Soy Sergio Munera Martínez, del país de Colombia. Estoy compartiendo con todos artículos de las revistas Selecciones de las décadas de 1940 y 1950. En esta oportunidad les traigo otro artículo más. Archibald Joseph Cronin estudiaba medicina en la Universidad de Glasgow, cuando estalló la otra guerra mundial. Abandonó entonces las aulas para servir en la Armada Británica. Restablecida la paz, reanudó sus estudios, que coronó con lucimiento. Después de haber navegado como médico de a bordo y desempeñado varias plazas de médico-inspector en las minas del sur de Gales, estableció eso en Londres, donde no tardó en contar con gran número de pacientes adinerados. Su mala salud le obligó, en 1931, a retirarse a Escocia. Allí escribió, por distraerse, su primera novela, El Castillo del Odiador. Dedicado desde entonces a la literatura, es autor de buen número de cuentos y de varias novelas muy leídas, de las cuales son las más famosas, Los Astros Miran Hacia Abajo, y La Ciudadela. Un humilde labriego me enseñó cuánto vale la perseverancia. El momento decisivo de mi vida Condensado del Diario de la Marina Por Archibald Joseph Cronin Contaba yo 33 años de edad. Ejercía mi profesión la medicina, en el West End de Londres. Después de los arduos comienzos de varias plazas de médico auxiliar que había desempeñado en la región minera del sur de Gales, veíame ahora con pacientes propios. El haberlos conseguido lo debí a la bondad de aquel colega chapado a la antigua, que, al echar de ver, la primera vez que hablamos, lo maltrecho de mis zapatos y lo deshilachado de los puños de mi camisa, decidió confiar en mí y cederme su clientela para que fuese pagándole a plazos. Imagino que no fuese yo enteramente malo como médico. Todos mis enfermos parecían simpatizar conmigo. Ya perteneciesen a la categoría de los pacientes del barrio inmediato al parque, amables señoras ancianas que me pagaban muy bien las visitas que sólo podían servir para distraerlas. Ya fuesen como los cocheros, mozos de estación y otra gente pobre de las callejuelas de Baywester. De aquellos pacientes que no podían pagar, pero que, por lo regular, tenían sobrados motivos para llamar al médico. Me iba bien, y esto no obstante, había algo que me desasosegaba. Aunque tratase concienzudamente a cuanto enfermo se me presentara, por más que leyese las principales revistas médicas, aun cuando asistiese a conferencias y me las arreglara para seguir cursos de especialización, no me sentía seguro de mí mismo, no tenía constancia para nada. Proyecté, sucesivamente, dedicarme a la dermatología, a la cirugía del oído, a la pediatría, y nada hice en definitiva, porque fui desechando unos tras otros todos esos planes. Cierto es, trabajaba todo el día, y muchas veces buena parte de la noche, pero me faltaba perseverancia. Un día empecé a sentirme mal del estómago. Después de haber desoído durante varias semanas las instancias de mi mujer, cedí al cabo y fui, como de paso, a que me viera un colega amigo. Suponía yo que se limitaría a recetarme un poco de bismuto y a invitarme a jugar al brillo. Cual no fue mi sorpresa cuando me sentenció a seis meses de completo reposo, a irme al campo y a someterme a una dieta láctea. Tenía úlceras en el estómago. El lugar que, después de penosas vacilaciones, elegí para mi destierro fue una granja cercana a Tarbert, pueblecillo de las montañas de Escocia. Imagine, el lector, una cazuca enjalvada, desde la cual se alcanza a ver un lago, que está situada en medio de riscos amenazadores, cuyas cimas aparecen perpetuamente hundidas en la niebla y en cuyas laderas, que sólo dan carros, se empeñan en pastar unas vacas cuernilargas. Imaginado eso, y sabiendo así lo que son la granja de Fain y sus contornos, póngase en el lugar de un ascenderiadero forastero que llega allí, con su traje londinense, nada propio para estos andurriales, con un dolor que les robe por dentro y sin más esperanza de alivio que la caja de polvos peptonizantes que lleva en la maleta. Ese forastero soy yo. Nada hay tan desesperante para quien está acostumbrado a la vida activa como verse obligado a permanecer ocioso. A la semana de hallarme en esa granja, creía volverme loco. Estando me he dado todo ejercicio, mis únicas distracciones consistían en echarles de comer a las aves de corral y en aprenderme de memoria los nombres de las vacas. Tras de haber buscado casi con angustia algo en que ocupar el tiempo, se me ocurrió una idea salvadora. Por espacio de varios años, había acariciado vagamente la ilusión de que hubiese en mí madera de escritor. De hecho, no faltaron momentos de ingenua expansión en que le dijese a mi esposa. ¿Sabes, mujer? Me parece que yo podría escribir una novela, si tuviera tiempo. Al oír lo cual, levantaba ella los ojos del crochet que traía entre manos, me miraba sonriéndose y murmuraba, ¿De veras? Y procuraba desviar discretamente la conversación para que recayara de nuevo en la tosferina de fulanito o cualquier otro tema por el estilo. Ahora, empero, sin otra compañía que mis propios pensamientos, en la solitaria orilla de este lago melancólico de las montañas de Escocia, volví a mi idea y hablé conmigo mismo de este modo. Sí, sí, señor. Aquí tienes la ocasión que necesitabas. Y no habrá enfermedad del estómago ni nada ni nadie que te impida escribir tu novela. Con lo cual, y antes que fuera a flaquear la resolución de que me sentí animado, fuíme derechito al pueblo para comprar dos docenas de esos cuadernos que los muchachos destinan a escribir sus tareas y a los que reservaba yo destino más alto, como era recibir las primicias de mi inspiración de novelista. En mi alcoba, que quedaba en el piso alto, había una mesa de pino sin pintar, pero tan escrupulosamente limpia como el resto del menguado mobiliario, que incluía una silla cuyo asiento nada tenía de blando. En él estaba yo. A la otra mañana, ante la mesa, en que reposaba abierto uno de los cuadernos. Al disponerme a escribir, empecé a caer en la cuenta de que lo más significativo que hubiera alcanzado yo a componer hasta entonces habían sido los latirajos de mis recetas. No resultaba tal pensamiento muy a propósito para alentarme en tanto que, con la pluma en la mano, miraba distraídamente hacia la ventana. Pero, ¿quién dijo miedo? Era menester escribir y escribiría. Tres horas después, al llegar la mujer del granjero a avisarme que el almuerzo estaba servido, el cuaderno seguía abierto ante mí y con todas las páginas en blanco. Mientras que despachaba la leche y la cuajada que era lo que consistía a mi comida, me calificaba a mí mismo de mentecato. Comparaba mi caso con el de aquel infeliz poeta de quien nos habla Daudet en su novela Yaca, el mismo cuya obra maestra no pasó nunca de unas pocas palabras del nonato párrafo inicial. En un remoto valle de los Pirineos, acudía a mi memoria con cierta claridad la amonestación con que mi profesor de retórica solía espolearme. Escribe, hombre, escribe. Echa en el papel lo que sea que se te ocurra. Si te contentas con darle vueltas en el maguín, no harás nunca nada. Con esto, en terminado de almorzar, volví a mi alcoba firmemente resuelto a echarlo en el papel. De las tribulaciones de los tres meses siguientes, vale más no hablar. Tenía claro en el pensamiento el tema que deseaba desarrollar, que era la trágica historia del egoísmo y del áspero orgullo de un hombre. Ni siquiera me faltaba el título de mi libro, mas, fuera de tales elementos que a mi candidez se le antojaban fundamentales, me hallaba lastimosamente desprovisto de cualquiera otra. Nada entendía del modo como se dispone de la trama de una novela. Ignoraba el arte de la composición y los secretos del estilo. Jamás se me había ocurrido abrir un tesoro de la lengua. Me abatía la dificultad que encontraba para decir las cosas con claridad y sencillez. Dar con un adjetivo apropiado era para mí negocio de horas. De este modo, tachaba, volvía a tachar, dejaba la página hecha a un laberinto, la arrancaba, tornaba a empezar y me sucedía otra vez lo mismo. Ocurrió por otra parte que mi tarea llegara a fascinarme. Los personajes imaginados por mí habían acabado por cobrar vida. Se movían, hablaban, lloraban, reían, no me dejaban en paz ni reposo. Si despertando en mitad de la noche se me venía al magín alguna idea, ahí era el de saltar de la cama, encender la vela y no parar hasta no haber escrito lo que fuese. Esto de traer una novela entre manos era cosa tan inusitada para mí que me tenía embelezados su novedad. En un principio lograba escribir solo unas 800 palabras diarias. A los dos meses llegaba ya a las 2.000. Iría por la mitad de mi obra cuando, de súbito, aconteció lo que era natural que aconteciese. Sobrecogido de un invencible desaliento empecé a preguntarme ¿A qué viene esto de matarme trabajando en algo que no es para ti? ¿Qué adelantarás con ello? Lo que verdaderamente te importa es descansar, reponerte y no malgastar tus fuerzas en tales quimeras. Poniendo a un lado la pluma dime a releer con febril precipitación los primeros capítulos que había enviado a Londres para que mi secretaria los sacara en limpio y que acababa de recibir ya copiado esa máquina. Quedé aterrado. En mi vida había visto más necedades juntas. Imposible pensar siquiera que hubiese lectores para aquello. Me había llegado la hora de convencerme de que era un vanidoso, un chiflado. Cuando había escrito y cuanto pudiese escribir no valía nada. Decidí cortar por lo sano. Rápida e impetuosamente reuní las cuartillas salí con ellas en la mano y fui directamente a tirarlas a la basura. Este acto que era una capitulación por más que yo preferíse considerarlo una vuelta a la cordura me produjo cierto bosco contento saboreando el cual salí a dar un paseo sin que me detuviera la llovizna. A mitad del camino del lago topé con el viejo Juan Angus el granjero paciente y tenaz cavaba un pedazo de la turbosa y empantanada tierra que formaba la mayor parte de su corta heredad adquirida y conservada a costa de improbos esfuerzos. Al verme llegar miróme con aire de sorpresa. Estaba él al tanto de mis proyectos los cuales había aprobado tácitamente con aquella instintiva reverencia de escocés por lo que sale en letra de molde. Cuando lo enteré de lo que acababa de hacer y del porqué de mi determinación su curtido semblante de campesino fue cambiando de expresión los ojos azules de mirada penetrante sombreados por las cejas rufas e insultas mirándome de arriba abajo con extraño desdén. Tardó en hablar solo después de unos momentos lo hizo y aún entonces con reticencia. Usted estará en lo cierto, doctor y yo soy probablemente quien se equivoca principió diciendo y luego después de mirarme como si me se ondeara hasta lo más íntimo mi padre cavó estos fanjales mientras que tuvo vida aunque nunca pudo sacar de ellos un pastizal. Yo los he cavado también continuó en tanto que apoyaba reciamente el pie en la pala para hundirla más en la tierra. Y man que no den pasto todavía tengo que seguir cavándolos porque mire usted, doctor mi padre sabía y yo también lo sé que a fuerza de cavar puede uno sacar un pastizal de esa tierra. le cogí la intención sentí cólera y animosidad crecientes contra aquel labriego tan laborioso y tan terco al cual le sobraba algo que de lo que yo carecía la formidable tenacidad que impulsa a hacer lo que haya de hacerse por más que cueste la invencible fuerza de una voluntad que sabe aplicarse día tras día y el cumplimiento de la abnegación por sosa y monótona que ésta sea. Repetidamente el tribal asunto de mis ambiciones literarias fue agrandándose trascendiendo de sí mismo transmutándose hasta quedar convertido en una piedra de toque de la conducta humana. No era ya un problema puramente mío era el problema universal el que nos presenta aquella disyuntiva de vida o muerte ante la cual hay que decidirse a emprender una cómoda retirada o avanzar resueltamente sin incentivo de recompensa alguna. Volvíme a zancadas hacia la granja iba calado avergonzado furioso recogí del cajón de la basura mis cuartillas que después de haberlas secado en el horno de la cocina llevé a mi alcoba y tiré sobre la mesa ante la cual me senté y me puse a escribir hacía lo con una especie de afanosa desesperación ese día y de igualmente los siguientes me dominaba y absorbía por completo una resolución inquebrantable no debes darte por vencido no puedes flaquear trabajé como nunca al cabo de tres meses escasos llegué a la última palabra fin el alivio la sensación de libertad que experimenté entonces fueron increíbles quedaba cumplida la palabra que me había dado a mí mismo había escrito un libro que fuese bueno o regular o malo me tenía sin cuidado para buscar quien se encargase de publicarlo acudí al pueril expediente que consistió en cerrar los ojos e ir pasando sobre una guía de casas editoriales la punta de un alfiler que detuve al azar envié a la casa así elegía los originales de mi novela y no volví a pensar más en el asunto en los días que siguieron a esto experimenté rápida mejoría y empezó a impacientarse más que nunca la ociosidad suspiraba por volver a mis ocupaciones por fin cercana ya a la ansiada fecha fui al pueblo a despedirme de las buenas gentes con quienes había hecho amistad al entrar en la oficina de correos salió a mi encuentro el administrador y me entregó un telegrama era de un editor que se mostraba muy deseoso de hablar conmigo volví enseguida a la granja y se lo enseñé sin decirle palabra a Juan Angus la novela que yo había tirado a la basura era precisamente la misma que más adelante vi elegida por la sociedad del libro y dramatizada y publicada en folletón y traducida a 19 idiomas y cinematografiada en Hollywood se han vendido de ella hasta la fecha 3 millones de ejemplares ha traído a mi vida un cambio radical superior a todo cuanto yo hubiera podido imaginar y eso le debo a aquella lección recibida tan a tiempo la que me enseñó cuánto vale la virtud fecunda de la perseverancia la lección fue aquella que entrañó sentido aún más hondo me complace recordarla ahora cuando pueblan el aire los chillones lamentos de los derrotistas cuando medio mundo se queja prese del desaliento cuando oímos decir una y otra vez a qué trabajar a qué ahorrar a qué esforzarse ni preocuparse por nada si ahí vendrá la guerra llevárselo todo en el presente caos faltos de un ideal luminoso que nos guíe lo por venir es puerta abierta de par en par hacia la sombra y la desesperanza sólo hay una manera de cerrar esa puerta y es poner nuestros cinco sentidos en la faena que nos toque llevar a cabo absorbernos en ella por insignificante que pueda parecernos no cejar ni descansar hasta no haberla dejado concluida cuentan que san ignacio de loyola estaba jugando cierta vez un partido de pelota con otros estudiantes cuando a alguien se le ocurrió preguntarles de pronto y con entonación solemne que el caso pedía qué harías si os dijesen que solos faltan 20 minutos para morir todos contestaron nos iríamos corriendo la iglesia sólo ignacio dijo terminaría de jugar el partido es en vencernos a nosotros mismos en donde reside el valor de todo acto meritorio así lo entendía ignacio de los yola y no lo ignoraba mi amigo juan angus el granjero escocés para quien como ellos sea capaz de este vencimiento no hay derrota posible acabo de compartir con todos uno de los artículos de la revista selecciones de julio de 1941 850 211 222 229 226 216 218 229 245 239 238 239 218 218 �9 249 488